¿Los Tigres del Norte en la cárcel? Sí, y por decisión propia, resulta que al legendario grupo se le concedió el deseo de tocar en la prisión de Folsom, uno de los complejos carcelarios de mayor seguridad en Estados Unidos. El grupo nos compartió su experiencia en una visita a Guadalajara. Hace un par de semanas atrás, tocamos en la prisión de Folsom, que es una de las prisiones de más alta seguridad en los Estados Unidos, y a los Tigres del Norte, gracias a Dios, se nos concedió eso y nos dieron esa oportunidad. Viene a coincidir que nosotros hace agosto del 68 estuvimos cantando en una prisión por venir a Estados Unidos y creo que esa es como una manera de celebración. ¿Pero cómo han logrado mantenerse vigentes por tantos años? Nunca exagerar cosas que no son y siempre ser lo más cristalino que pueda ser dentro del ambiente de la música. Y revelaron que con motivo de sus 50 años de trayectoria, estrenarán material discográfico. El mensaje tiene que ser positivo, tiene que ser de conciencia, tiene que ser un mensaje donde nosotros podamos expresarnos cuáles somos. Creo que el mexicano en particular, sobre todo si hablamos de los temas de migración, tenemos muchas cosas que decirle al actual gobierno de Estados Unidos, pero queremos que se haga de una manera... Gracias por ver el video.